Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Hola a todos, soy el gatito Tor, y hoy estoy muy triste, la gatita Ángela me ha dejado, ya no tengo novia, y yo soy un gato muy bueno, quiero tener novia, y para ello iré a un viaje, voy a buscar una chica novia, quiero encontrar novia. Hola, chicas, allá voy, soy vuestro gato, hola, soy tú, soy tú, ¿y vos qué? ¿Qué pasa, soy tú, soy tú, el gatito Tor? Hablame. Ah, qué chida, yo creo que estás en YouTube, pero si, ahí se lo vas a hablar, ¿y tú sabes dónde eres? No, 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 no. Sí, soy YouTube, ¿y usted dónde es? Saluda, saluda al canal. Eso, rica, ¿cómo? ¿Di tu nombre? Ah, este es estadounidense. Sí, ¿qué? ¿Di tu nombre? Por favor, sígana tu Instagram. ¿Do you know where's Argentina? Sí, sí, ¿cómo es Argentina? ¿Where? ¡Adiós! No, you don't know, shut up. Madfaka. ¿Qué haces? ¡Quítate, se velo, vete, te lo dejo! ¡No, 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 vete, te lo dejo! ¡Ah, no, 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 no! ¡Es un gif, boludo! ¡Es un gif! ¡Que no soy un gif! ¡Que soy un gif! ¡Que soy un gif! ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Soy Tom! ¡Estoy aquí buscando novia! ¡Pero no encuentro más que teos! ¡Eso no encuentro hombres! ¡Eso es una mierda! ¡No encuentro nada! ¡Te mando un gran saludo! ¡Lo has caído muy bien! ¡No! ¡Qué insura la cosa esa! ¡Qué bonito! ¡No, chica! ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Ajá! ¡Hola! 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 ¡Dando bola! ¡Ah! ¡Soy Tom! ¡Quiero ser amigo! ¡Quiero ser amigo! ¡¿Dónde qué? ¡Soy Tom! ¡Tom! ¡Ay! Creo que... ¿Eres actriz porno? ¿Eres actriz? ¡Que no soy actriz! ¡Que no soy un gato! ¡Ah! Creo que es... ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Hello! ¡Wow! ¡Sala, malacón! ¡Sala, malacón! ¡Hombres! ¡Sala! ¡Malacón! ¡Sala, malacón! ¡Tú bailar aras, ves! ¡Que no se bailar! ¡Que sale un gato! ¡Dantin! ¡No, no bailar! ¡Eh, tú! ¡No me apuntes con la pistola! ¡Tú lo estás manejando! ¡Voy a acabar contigo! ¡No! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Venga, chaval! ¡Que no tienes nada! ¡Eso también te no vale nada! ¡No! ¡Tú no eres nada! ¡No! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! ¿Cómo estás? ¿Quieres ser tu amigo? ¡Soy Tom! ¡Soy Tom! ¡El lento gatito! Ay no, no sos de verdad Me estás jodiendo ¡Que sí soy de verdad! ¡Que soy un lento gato! ¿Quieres ser tu amiga? ¿Quieres ser tu amigo? Soy un gato No sé por qué no mostras Tu cara de verdad ¡Que soy yo! ¡El increíble! ¡El auténtico gato Tom! ¡El gato! ¿Puedes sacar el gomo? ¡Has visto un gato tan guapo que yo! ¡Seguro que no! Ay viste, no sos de verdad No vimos ¡Ya se nota el gato yo! ¿Qué haces el otro? ¡No! ¡No quiero hacer la vena! ¿Qué pasa bro? ¿Estás mamado? ¿Estás acá? ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamado! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡Mirá este! ¡Mirá este! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! Parece algún personaje de foco ¡Para! ¡El chabón le hagas! ¡Ahí está el ojo el chabón! ¡Salí! ¡No! ¡No, yo me voy a la mierda! ¡Para! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me voy a poner! ¡Que se vea caer todo! ¡Oh no! ¡Es el anónimo! ¡Es el anónimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Soy muy felino! ¡Soy muy felino! ¡Soy muy felino! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!